Noticia Michoacán, pioneros en la información. Muy bien, fíjense que hemos tenido solicitudes de distintos lugares del interior del Estado. Estamos viendo la forma de llegar a los más lugares que podamos para poder apoyar. Hay mucha gente que está perdiendo su empleo, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de quedarse en casa y tampoco tiene los medios para poderse comprar lo necesario para poder hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, el día de hoy estaremos en Zaguayo, tendremos reuniones en donde en algunos lugares trataremos de apoyar con lo que hemos estado haciendo, algunos cubrebocas, gel antibacterial, material sanitizante. Pero también aprovechamos para reunirnos con líderes empresariales, líderes de comerciantes, con actores políticos, porque también tenemos que hablar de qué es lo que sigue y cuál es el futuro de nuestro país y de nuestro Estado. NM Noticias, pioneros en la información.